¿Qué pasa ahora? No, no, pero para empezar en el 25, luego lo cambiaron. Claro, pues este es al revés, ¿vale? El primero de tres, pero luego la siguiente es la final. Claro, es que es la que pasó al revés. Justo. ¡Suscríbete alativo! ¡No! ¡Los, dos, dos! ¡Oh, me limpie! ¡No! 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 porque Andrade es donde se ha ido ya 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 le veo y ya y ya ¡Vamos!